Bueno, sí, obvio, todos tenemos responsabilidades sobre nuestros actos. Y la verdad que, a ver, yo me desenvuelvo en una disciplina altamente normativa, vengo del campo del derecho, y en el campo del derecho estas proyecciones y esto de lo que el derecho otorga o niega es central. Ahora, la economía también ha generado en sus proyecciones, en sus responsabilidades, enorme responsabilidad global. Y el caso de América Latina, nuevamente hemos padecido porque los gobiernos latinoamericanos han sido grandes y disciplinados seguidores de las corrientes centrales económicas y de las recomendaciones, particularmente los organismos internacionales de asistencia crediticia, y esas han sido las consecuencias. Ahora, en los momentos de las crisis, y en mi país centralmente, en la crisis del 2001, que dejó un saldo de 60% de la población en niveles de pobreza, con 20 muertos por las manifestaciones que había generado, el representante en aquel momento del Fondo Monetario Internacional dijo que la patente de la reforma implementada era del gobierno argentino, que el Fondo Monetario no tenía responsabilidad alguna. Entonces, me parece que esas responsabilidades es importante subrayarlas. Celebro que estemos hablando de este tema, porque estas proyecciones han tenido un efecto performativo en la región, y siempre hablo de mi región, que es América Latina, que han sido centrales y han construido claramente y han todavía más profundizado esa brecha de desigualdad. Hoy lo estamos viendo también en nuestra región por las permanentes manifestaciones y estallidos sociales que tenemos. Chile comenzó en el año 2019, en octubre del 2019, luego de casi 40 años de políticas neoliberales, con medidas regresivas, donde las responsabilidades esas fueron el estallido social, que además empieza con estudiantes de nivel medio, es decir, estudiantes de escuelas secundarias con esta protesta. Hoy Colombia está atravesando un proceso a partir de una reforma tributaria en plena pandemia. Protestas que además son altamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Entonces, la responsabilidad sobre estas proyecciones y sobre estos marcos ortodoxos son claras e indiscutibles. Y creo que también es el momento de que esta rendición de cuentas que necesitamos dar a nivel global, seamos responsables también quienes hemos contribuido, no sería nuestro caso, digamos, pero aquellos actores que han contribuido directamente sobre estas proyecciones. Gracias. 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 Gracias.